El cabezón Ruggeri próximo a romper el récord mundial de indiferencia. Una vez más dejó en offside a Morena Beltrán en medio de un debate sobre el once titular de la selección argentina. Tres o cuatro. ¿Puedo verlo por favor? Usted no necesita verlo. Usted es el genio que inventó el producto. El campeón del mundo en México 86 con papel y birome en mano. No, nunca le pasó los útiles escolares a Morena Beltrán, que se los solicitó más de una vez. Usted no aprende, ¿verdad? 1XB te incluye más de 60.000 eventos mensuales en más de 50 categorías deportivas diferentes. Los hinchas del fútbol mundial tienen la oportunidad de hacer sus apuestas en más de 500 escenarios, como por ejemplo, tipos de goles, cómo se otorgan los penales, tarjetas y saque de esquina. Simplemente seguir el enlace en el comentario anclado, ingresar nuestro código de promoción, depositar la platita en tu cuenta y obtener hasta 130 euros. ¡Vamos! Perfecto, ahí con libertad. ¿Sí, Messi? Libre ahí en el medio. De enganche libre. Está más por acá. Se mueven los polines. ¡Libre! ¡Es el que más libertad tiene! Carlos Salvador Ruggeri. ¡Es el que más libertad tiene! Di María, acá. Por la derecha. Ahí. Lautaro, acá. Lautaro, acá. Sí. Te queda a la izquierda. Palacio, acá. Palacio. Sí. Para Palacio. No, Argentina siempre fue un equipo asimétrico. No, pero escúchame, escúchame. De Paul. Sí. Sí. De Paul. De acá. ¿No viene a jugar acá también? Sí. Se mueven, se mueven mucho. No, no, se mueven mucho, no. Viene mucho a jugar también. Ahora les pregunto. Cuando viene acá, nos atacan por acá. ¿Quién viene a ser acá por derecha? El relevo. El relevo. De Paul y de María. Retrocede Di María y se mete de Paul. De Paul me dice, ponele que lo agarren acá. No, para mí no se desordena tanto de Paul, eh. No. Para mí, en este escalón siempre está el otro interno. Va para todos lados. A ver. Lo agarran acá. Perdemos la pelota. Se pierde la pelota. ¿Quién cubre acá? Eh, Di María. De Paul y Di María. Di María. Que está parado acá de casi... No, pero no lo quiere ahí. Puedo hacer mi dibujo. Bueno, pero no lo quiere ahí. Puedo hacer mi dibujo. Pero no está parado. Puedo hacer mi arte, ¿tac? Puede ser Palacio, puede ser McAllister, puede ser Enzo Fernández. Cuando perdemos la pelota, que esté ahí... ¿Puedo hacer mi dibujo? ¿Puedo hacer mi dibujo? Sí, este puede ser... Prestame la viroma. El redondel que está con varios redondeles. Puede ser Palacio, puede ser Enzo Fernández. O McAllister. McAllister, puede ser... Si pones a Julián ya es otra cosa. ¿Palacio, Enzo Fernández o McAllister? Por acá.